Bienvenidos a la Universidad de Antioquia, lo lograste. Son muchas las personas que semestre a semestre intentan pasar a este programa académico, pero sabemos que los cupos son limitados, así que bienvenido. Las voces sabias dicen que pasar a la universidad no es lo más difícil, que realmente lo más difícil es lograr mantenerse. Por eso queremos darte todas las herramientas para que logres tener éxito académico, y en un par de años tener tu diploma como ingeniero de sistemas. Particularmente es en los primeros semestres donde se presenta una mayor deserción en las ingenierías y en ingeniería de sistemas. Por eso la Facultad de Ingeniería se ha unido con dos empresas privadas, PSL y Auteco, quienes decidieron financiar este proyecto pensado para su permanencia, que se llama Antivirus para la Deserción. A continuación veremos algunos conceptos claves que debes de tener en cuenta para tu proceso de matrícula. Y estos son plan de estudios. El plan de estudios refiere a todo el contenido que tienes que ver durante tu programa y contiene las materias obligatorias, las selectivas y la unidad de valor en créditos que tendrá cada materia. Es muy importante que lo tengas presente porque más adelante lo veremos. Prerequisitos. Los prerequisitos refieren a las materias que tienes que ver previamente antes de ver una siguiente materia. Es decir, necesito ver cálculo 1 para más adelante poder matricular cálculo 2. Otro concepto que debes tener claro son los correquisitos. Los correquisitos son esas materias que tienes que ver como mínimo simultáneamente. Un ejemplo claro de esta es, para poder matricular cálculo en el primer semestre, debes matricular al mismo tiempo álgebra y trigonometría. Otro concepto son los grupos. En los grupos vas a ver la información detallada del día y la hora en la que tendrás la clase. Tienes que estar muy pendiente de esto porque por grupo pueden haber hasta 30 o 40 grupos diferentes en horarios distintos. Entonces estén muy presentes en este concepto. Otro concepto que deben tener presente es la tanda. La tanda refiere específicamente al momento exacto en el que tendrás que realizar tu matrícula. Cuando entran a la página y pueden observar la oferta de matrícula en la parte de abajo, les va a salir exactamente la tanda, que es, por lo general sale tanda 1, 2, 3, 4, el número de la tanda y el horario específico en el que puedes realizar tu matrícula. Cuando estés revisando la tanda en la oferta de matrícula, vas a poder observar todos los cursos y los posibles grupos con sus horarios en los que podrías matricularte. Una recomendación que no está de más es que previamente al proceso de matrícula hagan un ejercicio en una hoja, en una tabla de Excel, donde puedan enumerar su posible horario, estableciendo qué cursos matricularían y específicamente cuáles son las opciones de los grupos que más se acomodan a sus intereses. Recuerda que si no haces bien este ejercicio, en un momento podrías quedar con materias a las 6 de la mañana y luego materias a las 8 de la noche, con un hueco de todo el día. Es importante que sean muy estratégicos en esa selección del horario para que no tengan grandes franjas sin actividades académicas. Que el tiempo de matrícula son 30 minutos, entonces tenemos que optimizar al máximo este tiempo. Teniendo en cuenta estos conceptos, ahora veremos el plan de estudios para Ingeniería de Sistemas versión 4, que es el mismo para Ingeniería de Sistemas Virtual y Presencial. Como pueden observar, está dividido por niveles, en total son 10, y el número de créditos que tiene cada nivel para poder pasar al siguiente. Podemos observar en el nivel 1 que son 18 créditos académicos los que tendrías que cursar. Al interior de cada una de las materias aparece el número de créditos que tiene dicha materia y la relación en prerequisitos y correquisitos con relación a las otras materias. De esta manera podrás vislumbrar cuáles son esas materias que te atrasarían en el programa y cuáles no. Las materias que debes matricular en el primer semestre son Introducción a la Ingeniería de Sistemas con un crédito académico Descubriendo la Física con tres créditos académicos Geometría Vectorial y Analítica con tres créditos Cálculo Diferencial con tres créditos Álgebra y Trigonometría con tres créditos Vivamos la Universidad con un crédito Inglés 1, un crédito Matricular estas materias va a representar una demanda de tiempo completo Por eso te sugerimos que tengas muy presente que no es solamente el tiempo de las clases También vas a necesitar tiempo luego de cada clase para afianzar ese conocimiento Incluso tiempo antes para que logres preparar cada clase Así que si trabajas, estudias, tienes hijos, practicas un deporte o tienes otras actividades que te demanden mucho tiempo Te recomendamos que pienses muy bien qué matricular Muchos estudiantes matriculan todas las materias sin contar con el tiempo para esto Y lo que vemos luego es que les va mal en las notas Recuerda que el mínimo de créditos que te pide la universidad son ocho créditos Esto se puede representar en tres, cuatro materias No necesariamente tienes que cogerlas todas para ser un estudiante regular de la Universidad de Antioquia Pilas, esto también va para los virtuales El hecho de estudiar en la modalidad virtual no reduce la carga académica Todo lo contrario, exige un mayor compromiso Sé estratégico en tu matrícula para que luego no te lleves sorpresas Queremos que te quedes con nosotros Ahora nos detendremos en los correquisitos y prerequisitos Particularmente, pondremos el ejemplo nuevamente con álgebra y cálculo Para poder matricular cálculo tienes que tener activo y matriculado álgebra y trigonometría De esta manera, si en el transcurso del semestre decides cancelar cálculo Debes entender que puedes seguir cursando álgebra Pero, si decides cancelar álgebra y trigonometría Inmediatamente se cancelará cálculo diferencial Estas cancelaciones son posibles siempre y cuando lo hagas antes del 40% evaluado Y siempre y cuando quedes con una carga mínima en créditos equivalentes a 8 créditos académicos Tomar la decisión de matricular menos materias En tu primer semestre puede ser una decisión sabia Esto depende de qué tanto analices la situación con relación a tu plan de estudios Recuerda que hay una relación de prerequisitos y correquisitos Y cancelar o no matricular una materia en el momento de inicio Te podría trazar uno o dos semestres Estén muy presente de esto al momento de tomar tus decisiones Recuerda que para tu primer semestre académico El reto es que lo tengas por encima de 3 Pero para la Universidad de Antioquia y según el reglamento estudiantil Si alcanzas un promedio mínimo de 2.8 como promedio de semestre Podrás estar en normalidad académica En el proyecto Antivirus para la Deserción Tenemos tutores académicos para acompañarte en este proceso Y un equipo de profesionales sociales dispuestos a escucharte Y ayudarte con todos estos problemas Que se te puedan presentar en tu paso por la universidad Recuerda lo que queremos es que te quedes en la universidad Y que seas un ingeniero de sistemas en unos años Si quieres contactarnos puedes escribirnos a través del correo electrónico Antivirus para la Deserción Arroba gmail.com Allí podríamos agendar una cita O puedes acercarte a la unidad de bienestar de ingeniería Y preguntar por el proyecto Tenemos tutores académicos y muchos espacios Para ayudarte con tus problemas que se te presenten en la universidad Adicional a esto conocemos de fondo el reglamento estudiantil Los trámites y procedimientos al interior de la universidad Y toda la oferta de bienestar En la cual te podrías enlazar para que no te vayas a ir Antes de tomar una decisión de este tipo Te pedimos que te acerques Además, si desde el inicio te está yendo mal en los primeros parciales O no logras concentrar en las aulas de clase Te recomendamos que te acerques y podamos darte una asesoría Para que puedas mejorar en tus materias No lo olvides Antivirus para la Deserción